Durante tres días se llevará a cabo la campaña de colección de desechos electrónicos y electrodomésticos en la finca municipal en Pérez Celedón. El miércoles 13 y jueves 14 de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes 15 de noviembre de 8 de la mañana a 12 de mediodía. La actividad es organizada por la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Nosotros tenemos que como ya es cultura, aparte de nuestro día a día, tenemos la campaña de noviembre de recolección de artículos electrónicos que están en proceso de disposición final. Va a ser el 13, 14 y 15 de noviembre en la finca municipal. Pero la última semana de noviembre tenemos una recolección de no tradicionales, de residuos no tradicionales, que van las camas, los colchones, las cosas que no se pueden reciclar ni nada. Los interesados pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan. Ahí van a ir todo lo que sea, lo que cuando está en buen estado funciona con electricidad. Desde un cepillo eléctrico, una plancha, una lavadora, una licuadora, todo lo que cuando está bueno funcionaba con electricidad, ¿verdad? Y también lo que es de cómputo. Pero tiene que venir enteros, eso sí, ¿verdad? No es la carcasa, sino enteros. Si ya solamente está la carcasa del artículo, eso quedaría para no tradicional. Asimismo se encuentran trabajando en la campaña de recolección de desechos no tradicionales. El año pasado nos pasó que en esa campaña no tradicional iba a cualquier cantidad de electrónicos. Entonces este año nos estamos organizando para que desde ahora, de la primera semana de noviembre, digamos, hasta el 15 de noviembre, las comunidades se organicen a nivel ya local, ¿verdad? Para que hagan sus propias campañas y la municipalidad se trae los residuos. Eso significa, bueno, que no es que en cada comunidad vamos a hacer una campaña, sino que los distritos se están organizando. Es un trabajo coordinado entre la Asociación de Desarrollo, los consejos de distrito y las asadas, en coordinación con la municipalidad. Entonces, un ejemplo, en el distrito de Rivas, se va a hacer una recolección en Canán de Rivas, en Chimirol, pero también en Buenavista y también en Rivas Centro, ¿verdad? Entonces habrán cuatro campañas de recolección en las fechas coordinadas por nosotros, ¿verdad? En Barú también, en Río Nuevo, en todo, ¿verdad? Hasta en Saavedra vamos a hacer este año una recolección de electrónicos y nosotros programamos las rutas para que el carro entre un día X y se traiga todo el reciclaje, buscando que entonces en la campaña de no tradicional no nos salga nada que sea eléctrico, ¿verdad? Pero si estamos ya coordinando con el centro de acopio, por si hay que alargarla, no importa, ellos nos reciben el material que se recoja en las comunidades, ¿verdad? Este tipo de campañas de desechos electrónicos se llevan a cabo dos veces al año.